Música Hola mi gente de Santa Cruz Soy Eduardo Arce, soy cantante santacruzano A lo mejor muchos me conocen porque hace cuatro largos años que vengo cantando acá en las calles de Santa Cruz Música Tal como lo he hecho en mi página de Eduardo Arce cantante que entregaba muy buena noticia en cuanto a mi carrera musical como cantante así que les vengo a decir que he quedado seleccionado entre cientos para un programa que está incentivando el sello Universal Music junto al canal Mega y además el Metro de Santiago que se llama Música a un Metro Estoy muy contento por la oportunidad que se me dio por la alegría que le puedo dar al pueblo santacruzano también A lo mejor mucha gente me conoce porque hace cuatro largos años yo canto por ahí en M Electric, en Maicado entregando mi música así que muy feliz también les digo que los cinco favoritos a través de la página de internet van a pasar directamente a la final y van a estar sorteando un anhelado disco que para todo artista es realmente muy bueno con el sello Universal Music apoyemos al artista local acá en Santa Cruz en la sexta región y apoyemoslo, si es la gracia es el líder Hermi, te vas a hacer conmigo Les comento que la votación es súper fácil a través de Facebook en mi página Eduardo Arce Cantante estoy dejando el link todos los días para que puedan votar hasta el 21 de julio eso es, muchas gracias y visiten mi página Eduardo Arce Cantante por Facebook chau chau